Yo soy egresado de la Facultad de Veterinaria, soy de la Generación 2015. Del director que me tuve cuando estuve estudiando fue al Dr. Suárez Güemes y parte de la Dra. Trujillo antes. De los maestros que marcaron mi vida o parte de mi vida académica está el Dr. Orbelín Soberanis Ramos, la Dra. Laura Arbizutovar, el Dr. Juan Cerón Rosas, el Dr. Ernesto Benítez Elorio y tenemos a la Dra. Sintli. También el Dr. José Luis Pairo Dueñas y el Dr. Jesús Villalobos. Mi formación como tal, gracias al Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad, ha sido como en el Enfoque de Salud Pública y Medicina Preventiva. Ahí realicé mi servicio social y también hice mi tesis sobre la educación no presencial de marco legal de la medicina veterinaria y zootecnia, porque me interesa más esa parte de leyes, normas, acuerdos, que lo clínico. Actualmente estoy trabajando en la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el área de denuncias. ¿Qué hacemos? O un día de trabajo. Bueno, a nosotros, a la COFEPRIS, a esa área en específico, le llegan todas las denuncias que los ciudadanos meten y nosotros tenemos que analizarlas para saber si son competencia de la COFEPRIS o hacia qué otra secretaría o dependencia mandarla. Y también, si ya entra dentro, que es un riesgo sanitario y está bajo lo que está regulado en la Ley General de Salud, ahí y los acuerdos y todo lo que viene, nosotros nos encargamos de mandarlo a los estados de la República Mexicana para que se dé una atención y se hagan unas visitas de verificación. Si no es competencia o no está en un acuerdo, pues lo puede atender COFEPRIS y ya a través de aquí se hacen visitas y se mandan a las diferentes gerencias para que puedan atender. ¿Por qué? Porque una denuncia puede ser enfocada al enfoque de publicidad, también puede ser enfocada a servicios de salud, a servicios y productos, a insumos y también tenemos la parte del humo de tabaco. Entonces, todo esto está regulado y es como se tiene que dar una atención. También, mi área de interés o algo que estuve participando durante el servicio social fue en Senacica, haciendo el servicio en la parte de normalización y armonización de normas que tengan que ver con la exportación de carne porcina. Estuve ahí unos dos meses y después me fui a la Brigada de Vigilancia Animal, donde estuve colaborando en el área de la adopción y promoción de tenencia responsable a través de un evento que se hizo en febrero de hace dos años, donde se juntó donativos de alimentos, medicamentos, correas, collares y se invitó a la gente masivamente, toda no había pandemia, para que pudieran ir a apadrinar o adoptar un perro. Ese evento también fue el director de la Agatan, el doctor Lacroix y también fueron de diferentes dependencias para hacer un show de modelaje y que se pudieran adoptar los caninos. También estuve en la Federación de Colegios y Asociaciones de Medicina Veterinaria y Esotécnica en el área de coordinación para un evento cuando fue la Convención Nacional de allá de Zacatecas, de veterinaria, y estuve coordinando toda la logística en la parte de cómo se iban a dar las ponencias, qué patrocinios iba a haber, cómo se iba a dar lo del hospedaje y también en el área de organizar, desde la entrada hasta la salida del evento. Y además estuve como ayudante de profesor por más de cuatro años en el área de marco legal de la Medicina Veterinaria y Esotécnica con la doctora Laura Arbizu y derivado de la pandemia estuve ayudando a todos los profesores, los que se quisieron como adaptar a nuestro, por la libertad de cátedra, claro, a nuestro modelo que ya teníamos trabajado y con esto me pude meter más en las áreas de Medicina Preventiva, las prácticas de normalización y acreditación del doctor Celorio, la de zoonosis y control y riesgo de enfermedades en México y también en el área de como logística del departamento, ¿no? En ciertos eventos, de los webinars y todo esto que se estaba organizando por la pandemia estuve ayudando como en el diplomado, que ahorita es de opción una titulación que es de Salud Pública en la coordinación de cómo meter las materias o cómo llevar la asignatura totalmente en línea, ya que este diplomado ahorita es como lo que se podría decir que sustituya un TPE porque se pueden titular mediante diplomados que se están sacando a la facultad. Hola, muy buenas tardes. Soy Adrián Emanuel Iglesias Reyes. Soy médico veterinario subtecnista con la maestría en Ciencias Agropecuarias egresado por la UOM Xochimilco. Ahorita estoy dando docencia en la UNA, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Departamento de Morfología. Estoy dando las materias de Biología Celular y en ocasiones Biología Tisular. Por otro lado, también doy clases en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, dando los módulos de Procesos Solulares Fundamentales y en el consumo de sustancias fundamentales. Y básicamente es ver la parte de Bioquímica y Biología Celular, un poquito de Inmunología. Bueno, estas cápsulas las estamos haciendo porque les van a servir a ustedes principalmente para la comprensión, una comprensión fácil, muchachos, para la comprensión fácil de lo que es la Biología Celular, un poquito de Bioquímica, de cómo se utiliza la Biología Celular en la medicina veterinaria y zootecnia, la importancia que tiene como base estructural principalmente para la medicina, muchachos. Entonces, esperemos que esto les sirva, esperemos que les sirva, que se apoyen con esto, que sea material en donde ustedes puedan ubicar y puedan tomar y les pueda servir para un futuro y para su carrera. Bueno, ¿quieren saber más de esto? Síganos, busquen los videos, coméntenos y pues estamos en contacto y no nos pierdan la vista, muchachos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!